Dignidad De la desigualdad Por tradición, religión, por educación Siglo tras siglo encontrarás Mujeres, esclavas Viviendo en inferioridad ¡Ey! Aquí está Nuestra respuesta ¡Ey! ¡Ey! Aquí está Nuestra sulevoción Cada mujer que soñó y que se rebeló Es un ejemplo de valor Pintando Violeta Los muros de la sumisión Violeta es una niña Que busca en su imaginación Caminará sin detenerse Violeta es una niña Que lucha con la realidad Nos regalará La esperanza Son sus palabras Es su valor Son sus pinturas que pintan la vida De un bello color Iluminan noche Con su corazón Y son sus miradas Que prenden la hoguera De la insurrección ¡Ey! Dignidad Reivindicamos ¡Ey! ¡Ey! Historia De la desigualdad Si miras bien puedes ver Que cada mujer Son muchos rostros Son muchas manos Es mucha luz ¡Uuuu! Manos vacías y el pulso que aún nos palpita Intentan formas para entretejer Unidensarles con todas nuestras cadenas Hacer que el muro Vuelve por los aires Ponernos en pie La vecina del niño Y tu prima la de fuerza Lucha del puerto La azulana de tal La nata parda La chupa Tierra La chacha En la calle Malayo Violeta Hasta la madre Que se parió ¡Ey! Nunca tuvieron Sin embargo Gritan revolución Violeta es una niña Que busca en su imaginación Caminará sin detenerse Violeta es una niña Que lucha con la realidad Nos regalará la esperanza Violeta es una niña Que no quiere hacerse mayor Quiere nadar contra corriente Violeta es una niña Y está buscando Un mundo más feliz Y más justo Donde poder vivir ¡Vamos a ver! ¿Vamos a ver? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.